Bienvenido al Paso 19 de la Jornada hacia la Transformación. En los Pasos 17 y 18 hablamos del Rey y su Reino, y este paso se trata de establecer el Reino de Dios en la Tierra. Es posible que usted diga, wow, nunca había escuchado del Reino. Tal vez creció en la iglesia como yo, pero el Reino de Dios es un término extraño para usted. Le prometemos que si hace los pasos 17 a 19, obtendrá una mejor comprensión sobre el Reino de Dios y su parte en él. Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó a orar que el Reino de Dios viniera y la voluntad de Dios se hiciera en la tierra como en el cielo. Por eso es importante no solo conocer del Reino de Dios, sino también cómo podemos establecerlo en la tierra como Jesús nos enseñó. La muerte de Jesús en la cruz provee redención, y su resurrección nos brinda restauración, que nos restaura a la identidad original como hijos de Dios, e incluye nuestra herencia como coherederos con Cristo. La redención y la restauración son los cimientos sobre los cuales se establece el Reino de Dios. No es extraño que Jesús predicara, arrepiéntanse, porque el Reino de los Cielos está a su alcance. Se requiere arrepentimiento o una forma diferente de ver, percibir y vivir para comprender que ha ocurrido un cambio. Y para ayudarnos a comprender que se nos ha dado acceso y la oportunidad de ser redimidos y reconectados nuevamente a una relación legítima con nuestro Padre Dios. Es como cuando Adán y Eva eligieron vivir independientemente de Dios y dijeron, estamos bien sin Dios. Y sin medir y pensar en las consecuencias, se separaron de la familia de Dios y la herencia como consecuencia de su elección de ser independientes. ¿Sabía usted que los niños pueden divorciarse de sus padres? En los Estados Unidos es algo legal. Pueden decidir separarse de sus padres y familia. Y eso es lo que Adán y Eva hicieron. Se divorciaron o se separaron de su Padre y la familia de Dios y todos los beneficios y la herencia que viene con ella. Es como cuando usted empeña algo en la casa de empeño. Adán y Eva empeñaron su identidad y herencia y se convirtieron en hijos ilegítimos. Cada persona después de ellos nace desconectada de Dios. Pero Jesús pagó, esa es la buena noticia, Jesús pagó el precio para darnos redención y acceso a la identidad legítima como hijos de Dios. En Juan 8, vemos a los líderes religiosos conversando con Jesús. Y Él les dijo, Ustedes están haciendo lo que su Padre les ha enseñado. Indignos respondieron, ¿De qué estás hablando? Solo tenemos un Padre, Dios mismo. No somos ilegítimos. Jesús dijo, Entonces, si Dios fuera realmente su Padre, me amarían porque he venido de su presencia. Ustedes son descendientes de su Padre el diablo y le sirven muy bien a su Padre, cumpliendo apasionadamente sus deseos. Él ha sido un asesino desde el principio. Nunca se mantuvo firme con la verdad porque no está lleno de nada más que mentiras. Mentir es su lenguaje materno. Es un maestro de engaño y el Padre de las mentiras. Jesús estaba diciéndole esto a los pastores y líderes religiosos que su Padre era el diablo. Pesado eso. Cuando Adán y Eva decidieron desconectarse de Dios, el hombre quedó solo y a la deriva con nada más que el conocimiento del bien y del mal. Ese árbol. Y la influencia y manipulación del enemigo. Pero ahora, la buena noticia es que Jesús pagó el precio para redimirnos o comprarnos de nuevo. Tenemos la opción de elegir regresar al lugar que nos corresponde en la familia de Dios como hijos legítimos de Dios. O podemos continuar pensando y viviendo como siempre lo hemos hecho antes de ser salvos. Viviendo independientes de Dios e influenciados por las mentiras del diablo. El precio de la redención ha sido pagado. Somos redimidos por la salvación y la vida nueva en Cristo. Así es. Romanos 10, 9 y 10 dice, Porque si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, experimentarás la salvación. El corazón que cree en Él recibe el don de la justicia de Dios. Y luego la boca confiesa lo que resulta en salvación. Cuando creemos en nuestro corazón y declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, resulta en salvación o redención. Algunos de ustedes podrían estar diciendo, Oye, pensé que esta clase se trataba de establecer el reino. ¿Qué tiene todo esto que ver con aquello? Bueno, arrepentimiento es el primer paso, escuche bien, para establecer el reino de Dios. Tenemos que cambiar nuestras viejas maneras de pensar y comenzar a pensar de una manera diferente. Luego viene la redención. Recibimos este regalo gratuito de una nueva vida e identidad en Cristo, que nos pone en una relación correcta como hijos legítimos de nuestro Padre Dios y coherederos de una nueva herencia espiritual ahora con nuestro hermano mayor Jesús. Romanos 8, 15 a 17 explica lo que recibimos con esta nueva vida en Cristo. Dice, Porque el Espíritu Santo hace que la paternidad de Dios sea real para nosotros mientras susurra en la parte más profunda de nuestro ser, eres un hijo de Dios y como somos sus verdaderos hijos, calificamos para compartir todos sus tesoros. Porque de hecho somos herederos de Dios mismo y como estamos unidos a Cristo, también heredamos todo lo que Él es y todo lo que tiene. Y eso es bastante. Como hijos de Dios tenemos una herencia espiritual disponible para nosotros en el momento de la salvación. Y podemos acceder a nuestra herencia, escuche bien, cuando estamos restaurados a nuestra plena identidad y la capacidad de vivir como hijos maduros de Dios. El arrepentimiento que Jesús predicó no fue para cambiar nuestro mal comportamiento y empezar a comportarnos mejor. Dios no desea controlar su comportamiento. Él quiere dar poder a su identidad como su hijo legítimo y un embajador de su reino. El deseo de Dios es reinar en la tierra a través de individuos que están sometidos a su nombre y autoridad a través del Espíritu Santo. Como aprendimos en el paso 14, la autoridad es poder delegado. Solo podemos tener autoridad cuando nos sometemos a alguien que nos la delega. Como una nueva creación en Cristo, Dios le ha dado autoridad para manifestar su gloria, poder y reino en la tierra. El hombre fue creado por Dios y perfectamente diseñado para funcionar en línea con Dios a través de una conexión de espíritu a espíritu. Hablamos de eso en el paso 9, el ser humano diseñado por Dios. Al alinear nuestro espíritu, alma y cuerpo en sumisión al Espíritu Santo, Dios revela su voluntad y nos da poder para cumplirla en la tierra. De esta manera, el reino de Dios vendrá y se manifestará su voluntad en la tierra como en el cielo a través de creyentes que viven en completa dependencia y sumisión al Espíritu de Dios. Es por eso que sugerimos la meta de diariamente abrazar la plena majestad de Cristo, aprendiendo a entrar en su presencia para ser transformado a su imagen y reflejar su gloria, poder y reino al mundo. Amén. Nos vemos en la próxima porción. Amén. 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 Amén.